En horas del mediodía se reunió el comité de crisis de nuestra ciudad. Bueno, allí se tomaron algunas determinaciones. Vamos a compartir esta nota que nos aclara cuáles son las nuevas disposiciones. Bien, buenas tardes, Daniel. La realidad es que hay bastantes cuestiones para comunicar a la comunidad que son de comprensión muy sencilla. Una de las cosas que hemos aprendido son esas. Solo decir una cuestión muy importante y es el momento que estamos viviendo en Generarla Madrid en relación a la cantidad de casos, la complejidad de los niveles de contagio, la capacidad hospitalaria y la imposibilidad prácticamente de poder realizar alguna derivación. En ese contexto es que se toman las medidas que a continuación por ahí les voy a compartir. Como corresponde, en relación a la educación, que es algo que en el día de ayer se generó muchísimo debate, fue muy claro el gobernador y nosotros respetamos como corresponde al Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, que de acuerdo a las fases y de acuerdo a cómo estaba la situación en el interior de la provincia, continúan con los protocolos y por supuesto que estamos muy contentos que esto pueda suceder porque son protocolos que se pueden cumplir y que está comprobado que los contagios no suceden con facilidad en esos entornos educativos. Entonces, por un lado, garantizar en principio hasta el 30 de abril, donde se anunciarán las medidas, que la educación, la actividad escolar obligatoria, continúa como está vigente. Dicho esto, que era un tema puntual que tiene que ver con provincia, nosotros a nivel local tenemos que tomar medidas que consideren distintas actividades deportivas, culturales, sociales. Todas las actividades van a ser hasta 10 personas, ya sean al aire libre o en el interior de los distintos lugares. En algunos casos con menor cantidad de personas según protocolos habilitados oportunamente. Hemos comenzado por las actividades municipales, restringiendo la cantidad de personas, esto se está comunicando en el día de hoy y durante el fin de semana para que se pueda implementar ya durante todas las medidas a partir de las cero horas del día de mañana a sábado, es decir, esta noche. Esta noche, exacto. Un ejemplo para mencionar, en el natatorio, 6 personas, 1 por andar y belt. En las actividades, fútbol 5, 5 contra 5 son 10, pero el número que vamos a manejar es 10 personas en todas las actividades como máximo, evitando así las aglomeraciones de personas. En este sentido es donde pedimos a la comunidad que pueda respetar esto también en los entornos al aire libre, en las reuniones sociales, también son hasta 10 personas tratando de evitar contactos físicos, especialmente cuando estamos hablando de personas no convivientes, mantener los hábitos COVID, barbijo arriba, máscara arriba y el distanciamiento de dos personas. Estamos ajustando protocolos en las distintas actividades comerciales, es fundamental que exista la posibilidad de la higiene, que exista el respeto por la cantidad de personas adentro de los comercios, y también es importante decir que todas las actividades que van a hacer hasta 10 personas, van a suceder entre las 6 de la mañana y las 24 horas, entre 6 y 24 horas. Es decir, que de 0 a 6 no hay actividad ni circulación. Perdón, ¿circulación tampoco? Circulación tampoco es una manera de poder cortar claramente con todas las actividades que puedan extenderse. Bueno, tenemos que tomar conciencia de que necesitamos establecer un corte y disminuir las posibilidades de encuentro. Acá apelamos muchísimo a la responsabilidad individual, responsabilidad colectiva, pero también nosotros como Estado y como Comité de Emergencia debemos indicar parámetros y medidas que ayuden a la población que habitualmente se cuida y que en otros casos, cuando hay personas que por distintas razones no han querido aceptar en ocasiones medidas, tenemos que entender que en este contexto que estamos viviendo es necesario que hagamos reducción especialmente de la cantidad de personas y que no hagamos reuniones sociales. No quiere decir que después de las 0 horas no haya contagios, no quiere decir eso, que es el primer cuestionamiento. Es decir, generemos condiciones para que no se generen encuentros, ya sean sociales, afectivos, que sean los menores posibles. Bien, estas son básicamente las medidas que se implementan a partir de esta noche, a las 12 de la noche. A partir de esta noche, resumido, de 0 a 6 de la mañana, solo lo esencial, farmacias y expendio de combustible. Y la realidad es que la actividad comercial va a ir de 6 de la mañana a 0 horas, cualquiera será el rubro, máximo 10 personas. Y, por favor, respetar los protocolos habilitados o aprobados. Y, por favor, respetar los protocolos habilitados o aprobados o aprobados o aprobados o aprobados.